y qué onda chicos y chicas de youtube estamos aquí en la parte 9 nos quedamos al parecer después de vencer al blooper o un gas li es una planta piraña nos quedamos aquí después de derrotar a la flor ok este recuerden que todas mis redes sociales están en la descripción porque hacemos en vivo todos los días en facebook gaming también hacemos en twitch hay para la bandita que quiera ahí estamos pinche enemigo más castroso que el jefe de hace rato dice que es un enemigo nada que sea el jefe o a esa madre y las goombas que todos contra uno que rollo regala todos eso vientos vámonos aquí calabocaput ok sin protección como que sin protección sin protección a ver vamos a ver lluvia vital bien ok porque están todos esos así megáfonos y no nadie dice nada ok y este ninguno lo que se va a ser bien raro eso que nadie diga nada y calabocaputa a ver dos su tesoro me estoy llevando su tesoro epa ah no debe haber hecho eso cabrona perfecto no no manches que no se murió esa bandita vamos con todo el palo rico a ver vamos a ver aquí ah me puedo volver a subir acá ah ya me subí pues da igual no tenía que venir para acá nada más vientos hermano oh bloopers me van a hacer la mola cuidado epa no 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 calabocaputa calabocaputa a ver aquí mira nada más anillo seguridad ok y ese anillo seguridad es uff solo me baja 5 ataque mágico pero bueno sube 4 de defensa me sube 3 de velocidad y 4 de defensa mágica y eso ok 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 y a pitch nada ok a bowser nada a gheno solo le sube todas las estrategias que ya tiene que tiene pin anti mutación ah no si a ver vamos a ponerle ese y ahora si uno de los que tengo acá sea mejor ninguno ok este solo le sube stats 70 58 71 59 este eso mi malo eso mi malo de lujo bien ahí estamos mejor ahí equipamos un poquito mejor nuestras preferencias samswala cuidado apaga calabocapu a ver a ver a ver a ver listo y ahora bien entonces yo había visto algo aquí y dije suspicius quiero uno de esos pines que que vendía la rana se me hacen muy op oh 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 ah que pasa aquí quien eres hacer el amor uga uga que que buscas una estrella pero para estrellar en tu culo gan huevul gabervarte marinero que te mostraré unas cuantas jar 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 se te acabó la suerte todo lo que hablaste la malea para formar parte del botín de johnny entendido durmete y una cosa más por aquí no pasa entendido vamos a ver bandano rojo eso me suena que hay bandanos azules i don't know why pero pero ultra salto canto pulca ok no hombre carnales no trae nada wey no hombre bien cuco oh y se fue todavía andaba bien salsita el carnal ahora eres más fuerte de lo que parece debemos dar la voz de alarma arriba vamos marinero al al adiós mamahuevas oh bueno perfecto no creo que sean simple no lo veo se escapó ah ahí atrápenos muchachos what toma este regalito salta salta ah no y yo iba a saltar rayos y cantellas como te atreves a esquivar el barril cantellas o centellas que no se lee eh tu como llegaste tan rápido hasta aquí se te acabó la suerte marinero de agua dulce aquí no nos aguantan unos intrusos no nos gustan estoy leyendo hombre no se leer a ver cala boca puta a ver caigo caigo no me carne hasta yo me la pico más fuerte ah bueno es cierto ayuda otra vez de lujo hace mucho que no jugamos con malo aquí veo que eres bastante duro de acuerdo puedes pasar a ver a johnny ah ya son camaradas ok y tu que me dices lo mismo perfecto me encanta me encanta a ver mi grupo vamos a poner a geno aquí bien está bien potente el johnny y tiene la estrella ahí dámela toda cantepuelca tú debes ser ese tal mario vaya enclenque esta estrella que ves aquí cayó en mis aguas así que me pertenece si la quieres ven a quitármela ah bueno ya no vamos a agarrar belgazo muy bien rayas que golpean a todos los enemigos bien a la melga está bien potente este wey y me imagino que esto debe estar potente para él también no eh quebrantador que eso es todo cabrón mejora que no ahí tengo un rayo que no adiós mamabuevazo rabia le dio rabia hermano jarabe real jarabe de arce vamos nice de nuevo nembe no hace nada de daño no está mal muchachos que dices mario tu contra mi te atreves no me va a caquear será divertido y te vendrá bien un escarmiento amigo metes vengan a animarme que culo wey se van a meter van a ser montoneros va a ser una transa este cabrón wey va a ser una transota los centones de midas los centones de midas todo en lo que se sienta lo convierte en holo hola miel no me carnal no traes nada 36 ala entonces si sirve machín lo que estoy haciendo si le está quitando mucha vida entonces porque la vida normal le quito 36 entonces los centones de midas si no hombre no no aguanta nada estos wey ojalá tenga un modo experto si si acabándonos este juego nos desbloquean un modo experto o algo así lo vamos a estar jugando en la plataforma morada en twitch ok chicos para que vayan y me sigan me dejaste impresionado grumete te te ganaste la estrella quédatela como recuerdo de nuestra pelea ok interesante curioso muy curioso la verdad curioso rayos si es muy fácil bueno lo que he jugado de momento nunca me he visto en apuros realmente sabes creo si no no según yo no así como que verga que voy a hacer no se ve que la estrella esa es importante para ti largo marcha atentese que cambie mi opinión hombre cuando cambies de opinión te van a partir tomar yo no soy el marinero más feroz lucha hasta en sus sueños por el sorte haremos cualquier temporal bueno es que si hablan bien raro estos weyes salta encima del trampolín de la cámara de al lado y saldrás al exterior anda inténtalo casi no hay nada escondido creo villacosta ¿con qué esas tenemos? no sabes lo que le pasará a los verdaderos habitantes de villacosta ¿qué haces? no detente por favor para no 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 se atreverían que van a oh no si oh oh que rico No te da pena que un pobre anciano indefenso Se haya sometido a un ataque de cosquillas así, no No, no, ¿qué? Una orgía, no puede ser Oh, oh, oh Damn it, oh, sí, oh my god Oh, no puedo más Me vengo, oh Demonios, qué marranos Eh, qué juego tan cerdo No te da pena que un pobre anciano sea, no No, otra vez, no, no Oh, oh Ya no da risa No No Güey, solo quería ver si pasaba algo más Pero no, parece que no va a pasar nada más Así que tengo que ponerle ok, sí No se la des, no seas estúpido No, güey No, güey Ay, Dios mío, qué desesperación Y pensar que me llevo bien al mismo esfuerzo Soy tan brillante que a veces me asusto a mí mismo Con razón, soy tan importante Escúchenme todos Nos regresamos al castillo Nuestro vehículo debe de estar a punto de llegar ¡No! ¡No! No, Mario, ¿qué hiciste? ¡Puta madre! Cuando piensas que estás a punto de avanzar en el juego Han de haberse ido por acá No entiendo por qué la gran hoja tarda tanto en llegar Tenemos que salir de aquí Y para colmo, Mario nos alcanzó Pues solo podemos hacer una cosa Aunque nos oxidemos un poco Tendremos que ir nadando No tan rápido Esa estrella es un regalo que yo personalmente le di a mi compadre Mario ¡Ah, ahora sí, muy compadre! No tienen código de honor, ladronzuelos de pacotilla Los arrojaremos por la borda Johnny, creo que deberíamos cederle a Mario el honor de encargarse de esto, ¿no? Ha llegado la hora de quitarnos la máscara En formación Ya decía yo que estuvo muy fácil esa pelea contra el jefe Pero tan fácil que sí me dio como que ¡Oh, demonios! Ok Ok, está muy bonito y todo Ok, perfecto Empezamos con una técnica triple ¡Échale, compadre! ¡Oh! ¡Me vengo! ¡Diam, bro! Está bien OP, ¿eh? Está OPísimo Me imagino que me voy a hacer daño si le salto Siento yo Imposible bloquear bomba de agua ¡A la mierda! Ok, esto sí está Ya potente Porque la neta Lo del pedo de hace rato De que El tiburoncito me hacía 7 de daño Cuando No me cubría Era como que ¡Ok! Ok No mames ¿Es neta? ¿Eso fue todo? Vaya, chicos No, si está muy fácil Creo que este juego Fue hecho más para los niños Que no se han adentrado al mundo RPG Como para que se adentren, ¿no? Puede ser Lo veo así, ¿no? O es que yo ya soy muy experto En estos títulos Que la verdad no creo Al chile no creo que sea eso Frago también quiere obtener las estrellas ¿Qué terribles sorpresas habrá preparado para Mario? Lo averigualemos, mamá guapo Oh, una llave Mario Conociéndote seguro que te resultó fácil deshacerte del sinvergüenza de Lancey, ¿eh? Por cierto Mis piratas dicen que vieron un enorme hacha atravesando el cielo Seguro que se trata de uno de los de la banda de Frago Ve por él, muchacho En fin Las agallas me piden regresar al agua Vuelve cuando tengas... Un rato, ¿eh? Ah, ok Tu corsario aliado Jonathan Jones Ok Llave del almacén Ok, me imagino que ya voy a poder liberar a los habitantes Con razón estaban bien raros Y es cierto Porque pues eran falsos Y por eso me dejaban quedarme gratis Muchas gracias No podía aguantar más en este lugar tan pequeño y sucio Oye, amigo Nos sacaste de un buen apuro Nos vemos Adiós Qué mal le he pasado aquí adentro Gracias por ayudarnos, de nada Gracias, muchísimas gracias Tienes que venir a vernos sin falta Sí, eso Haznos una visita Ok Gracias por liberarnos Tengo que volver al trabajo Pero espero que pases por la posada Te veo ahí Ok Oh, Mario Gracias por salvar a nuestra querida Villacosta Como soy la persona más importante del pueblo Era inevitable Que terminarán torturándome Y tú, Mario Eres inmune a las torturas de cosquillas Toma Esto es para ti Ok Me alegro saber que al final Los habitantes del pueblo están bien Es increíble que además de secuestrarlos El inútil que ese los haya encerrado en un lugar como este Mis secuaces y yo jamás habríamos caído tan bajo En serio Si mal no recuerdo Una cierta personita me secuestró hace poco O sea, sí Pero nadie salió lastimado Y como dicen por ahí Lo que viene acaba ¿Qué? Bueno, será mejor que nos vayamos Este ambiente mohoso No es bueno para mi salud Tienes razón Deberíamos de ver a visitar el pueblo Ahora que todo ha vuelto a la normalidad Tal vez encontremos a alguien Que pueda darnos información Sobre la siguiente estrella fragmento Bien A ver, así de puro pedo Zapatos de salto Es lo que tengo Siento que aquí va a haber algo No, no hay nada No, sí les faltó muchos secretos Un chiquillo del estanque renacuajo Se mudó aquí hace poco Ah, ok Ok Eso es un olfiti What? Macho, 50 monedas Hembras, una mon... ¿Por qué? Escarabajos dorados Una moneda rana Guay Albazar Escarabajo Como el propio nombre indica Nosotros nos dedicamos a los escarabajos ¿Quieres una explicación? Sí Bien, te explico Nuestro modelo de negocio Primero necesitas una caja de insectos Que cuesta 50 monedas Con ella puedes ir a la colina de Costarugo Donde hay muchos escarabajos Traerla llena de escarabajos Y podrás canjearlos aquí Por monedas y monedas rana Echa un vistazo a la lista de precios Para más información Ok Ok Bueno Todo en orden Aquí tienes la caja de insectos Buena suerte Y que se te ve bien la cacería Gracias Estará en... Objetos especiales Ah, sí Aquí está Armería Bienvenido a mi armería Comprar Caparazón Koopa Bastón sapo Ok Puño doble Sombrilla Ok A Peach le vamos a comprar La sombrilla Equípala A Gwen no le vamos a comprar El puño doble Ajá A Malo El bastón sapo No hay nada para Mario No Ok Y vamos a vender Todo esto Casi casi que recuperamos la inversión Ok Armaduras Overall marinero Ok No, pero me quita velocidad Ataque No, nomás me da defensa No No, no hay nada realmente bueno aquí Sabes Hmm ¿Y acá? Hola Mario Tenemos un montón de alimentos saludables En nuestra tienda Hay que cuidarse A ver Champiñón Restaurador Ok No, no me hace falta nada de esto Muchas gracias Me largo Hola Estás en la tienda champiñón Pensabas que hay champiñones muy especiales Camuflados entre los normales Sorprendente, ¿verdad? Pues yo te ofrezco objetos A cambio de esos champiñones especiales Pero hay que probarlos Para saber qué tipo de hongo es cada uno Tengo que darles una mordidita Espero que traigas un champiñón especial Pero si no lo es Al menos aprovecho para llenar la barriga ¿Sí? ¿Qué? ¿De qué sirve lo del caramelo? Me huele a estafa Todo ese pedo Ok, accesorios Zapatos veloces Este me interesa A nadie le favorece, ¿no? Menos 5 de ataque mágico Por esto Mira Aquí El que las tiene de ganar Es Malou Así que Malou Va a ser Aquí para eso Y Geno también Y Mario Defensa Va a ganar Un poco menos de ataque mágico Pero la verdad Mario no hace mucho daño En ataque mágico Y va a ganar Mucha defensa Mucha velocidad Y mucha defensa mágica Así que creo que Mario También debería Bien Si lo que buscas es una estrella Quizá pueda ayudarte Verás Al fondo del fin del mundo Existe un pueblo habitado Por monstruos reformados Y justo el otro día Pasó por aquí un ratón Que no paraba de presumir De la estrella que tenían ahí No sé dónde está exactamente El dichoso pueblo Pero si sigues el camino Seguro que llegarás Ok, perfecto El fondo del fin del mundo A la verga Con madre Me alegro mucho De volver a verte ¿Has podido donar Muchas monedas rana? Algo Prehistoria Permite volver a empezar Un combate Me imagino que son De los jefes, ¿no? Que Nintendo dijo Que van a ser ahora Más difíciles Este Este me llama mucho La atención Más que otros Las monedas se farmean fácil Pero doble de experiencia Cada vez que consigues experiencia Suena súper tentador Pero sí me quitaría Me quitaría todo lo demás Y como por qué le daría velocidad A pincho No entiendo Pero ok Dude, es muy tentador Muy tentador Para farmear Es muy tentador Para ¿Qué pedo? Melissa, ven Ven, ven Mira, Pancho Me dio miedo Güey Güey, fue y me buscó así Le hubieras tomado una foto Es el del agua Es el del agua Dije ¿Qué es esa mamada? Y me dijo No, me fue No, me fue Piquísimo No, pobrecito Sí, dije Es un pinche zombie Esos raros Con algo en la cara Güey, no No, no mames 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 Yo tiro de paro Y yo Melissa, ven rápido Ay, Dios mío Buenísimo No, no mames Bueno, anda Listo Pues nos vamos ¿Qué es esto? Nunca había visto el mar hasta ahora Es inmenso Valió la pena viajar hasta aquí Bueno Oh, sí Me dijo que me pasara por acá Muchas gracias por venir Tu casa queda muy lejos ¿Verdad? Por aquí no pasa mucha gente Y a veces me siento muy sola Quédate a descansar un rato Antes de irte Solo te costará No, mames Pero bueno Ok Ok Nada más porque me quedé Tres veces gratis Viendo a ver qué rollo Ok Y ahora no hay nadie Viéndome así con cara de delito Gracias Así es Y solo nos quedan dos estrellas Banda Creo que de este pueblo Hay una tienda extraña En la que compran escarabajos Sí Eh, ok Tal vez es una buena manera De farmear monedas También la de los escarabajos Esta casa ¿Qué tiene? ¿Dónde viven los morrillos Que me dijeron Que me pasara su casa? Había unos morrillos Que me insistieron Para que pasara su casa A visitarlos Y no No los veo por ninguna parte Ah Son estos güeyes Ah Ok 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 Fin del mundo ¡Hala! A ver No manches ¿Cómo que ya fin del mundo? O sea ¿Ya se va a acabar? Recuerdo que era corto Es que no me acuerdo de nada Del juego Realmente chicos No tenía ni cerebro Neta Que cuando jugué esto ¿Qué cosas eh? Pues vamos Obviamente creo que van a salir Más partes No solo es el fin del mundo Y ya Pero bueno Vamos End of the world Mr. Worldwide Que fácil Me voy ¿Qué traes Panchito? Loco desquiciado Mi perrito Puck Mi Puck Ok Ok Culioso Pam Demonio Viejo ¿Qué es esa madre? Octobasor ¿Qué es eso? Calma el deck Ok Muy bien 66 Super Ver La vida Órale Puerca Y eso que le velía A lo desgraciado ¿Eh? 78 La basura Inútil Esa ¿Eh? Oh Me pinche Cosa objetísima ¿Qué era esa mamada? Eso Poncher subió de nivel Epa Epa Ey Ey 61 72 28 Esta mera No manches Mario Mario y Geno No aguantan nada Papá Guequitos No mames Un cacho Un cachoandote O como se llama Vámonos Bien Entonces Más ataque Perfecto Uy Perfecto Perfecto Muy bien ¿Quién subió de nivel? Geno Nice Para 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 Fogonazo Geno Acumula potencial El pacto Alcance a todos los enemigos Ok Perfecto Echale más magia Pichita También Echale más magia También Más magia Más magia Ajá Todos se cayeron Ah Para Para subirse otra vez Era por si te los estaba saltando Que a huevo te pegara uno Se me hace ¿No? Un poco extraño Todo el caminito este El fin del mundo Se me hace un poco raro Cápsula con flor Curioso A la mierda A ver Vamos a ver aquí Fogonazo Geno Vamos a ver Que tan Uh Me gustan los de Geno Que hay que cargar así Con el No manches A la bestia El sol Con razón Te piden un resto De flower power Para esa madre Tiene que emular El sol El perro Acá Hola Bienvenido al puente celeste Una de las mayores Atracciones turísticas De la zona ¿Quieres probar? Pues tengo que ¿No? De acuerdo Dame cinco monedas Te explico de qué se trata Ajá Hay tres modalidades Para cruzar el puente celeste En cualquiera de ellas Perderás y caes En el recorrido normal Los bloques no se caen Para saltar de uno en otro Inclina Y en la dirección En la que avanzas Luego Ok Las recompensas son cinco monedas En el recorrido especial Se salta del mismo modo Que en el normal Pero los bloques se caen Si te quedas sobre ellos Demasiado tiempo Las recompensas son ocho monedas En el experto Caen Y los saltos son más difíciles Las recompensas son una moneda rana En todas las modalidades Deberás saltar Para esquivar Los Bilbala Experto Ok A la madre ¿No es el mismo wey? Ok Nice Si vuelves a cruzar el puente De la misma malea El primer intento No No porque ya me voy No porque sea culo Gracias Estaba Se los juro Que a punto De decir que Faltaba una parte Desértica En el juego A nada De decirlo A nada A nada De decirlo Hace mucho Que no venía Por aquí Últimamente He estado de viaje ¿A dónde vas? ¿A Monstroburgo? ¿Por casualidad? Bueno Pues presta atención Cuando veas Una hormiga Salir de un ramolino Ve tras ella Continúa siguiéndola Para no perderte Bajo tierra Una vez ahí Monstroburgo No queda lejos Ok Aquí Aquí No me gusta ese ataque de Geno Me gusta más la metralleta Es mil veces más satisfactorio Ni este de Bowser Ok, yo vi que era ese Vientos Me dificulta otra vez Aprender ahora de nuevo Pero con Geno Pues es esta, ¿no? Ni se movió nada ¿Qué? O sea, que me meta Susipos ahí, ¿no? O sea, que me meta A ver acá Escala por aquí Ok Gracias Pop no saben hacer escaleras ni una ciudad Hola de nuevo ¿No te parece increíble? Es como si fuera de verdad el fin del mundo Hasta me da miedo Mejor me regreso a Monsterburgo Nos vemos Ok Entonces eso es un No estás ahí Escala por aquí Ok Y como Que chingado escalar ahí A menos que me den algo para escalar después Que sería bueno Pero Ok Bien Vientos chicos Bien Bien Muy bien Pues será esa Damn Bro Yes it is Uf Uf Ufas Buenísimo Llegó a nivel 18 Pues que tanto hice ahí Ultra bola de fuego Ok Vamos por la Esta Templo de Camboras Otra vez el Camboras El Camboras El Camboras El perrito voraz Eterion Es hasta que le atines Por algún azar del destino O será con Eso se matarán Solo con una técnica De la que le da A todos los enemigos A ver Sí Sí A huevo Vientos Ok Perfecto Espero que no haya muchos de esos Tuve que gastar un chorro De Flower Power Para eso Epa Baile Perreo Ah no Rico Sabroso Astro caído Una estrella caída Oprime al impactar Para que rebote más veces Ok Esto y luego ya Le subimos ataque A la siguiente Por 6 monedas Dejo usar el atajo Para llegar a la superficie Bueno Pero voy a poder Volver a bajar rápido O es solo para Culear O sea Para irme de que Ah me dio culo Ay Che Che vato Por qué no te especifican Es para culiar Este atajo Es para hacer culo Este atajo Es para irte Por qué no dicen eso Ahora tengo que volver Me agarró la cola Para volver a la superficie Pero Pero que te digan Pero ya no puedes regresar Eso Perreo Yes Mecapizotón El arma definitiva De Bowser Ok El arma definitiva De Bowser Perfecto Ay Vamos What Gracias Ok Me hubieran dicho En un principio Que era para Cuquear Ese rollo Para demostrar Miedo Es que va a estar aquí El camboras Ok En corto ¿Quieres que te adivine El futuro? Pues era No Ay no manches Que O me va a decir Encontrarás Una de estas Secreta Aquí Y vas a lograr A ver ¿Ves las caras ¿Ves las caras del muro? Golpealas En cualquier orden Para saber tu futuro A huevo Si te adentras En la tubería De la sala Siguiente El futuro Te deparará Muchas cosas buenas Ok Oh Es como aquí Nos topamos Alcámboras Ok Supongo que algo Va a suceder ¿No? O sea Ah si Bien Van a ser como Pequeños coliseos Retitos Ok Me da miedo esto Me da miedo chicos Va a pasar algo Muy sensual Lo siento Pero no acepto visitas A la hora de dormir Ah bueno La baldosa amarilla Te llevará a la siguiente salda Tu fortuna De terminará La sala A la que llegarás Si tienes suerte Te encontrarás Con cámboras Monstroburgo Se encuentra Un poco más allá Ojalá no tengas suerte Si me das llave Te dejo pasar Yo tenía una llave Eh yo tenía una llave Ah no Era para Era para La llave Era para Abrir el almacén Si es cierto Me topé con la mamada Esa Que hago Ah o sea Fue de suerte Realmente fue suerte Solamente vuelvo a entrar Y ya no va a estar Bueno chicos Le vamos a dejar hasta aquí Porque ya me di cuenta Que ya se está Mucho La parte Esta ya duró mucho Nos vemos Hasta la próxima aventura Bandita Recuerden que tengo Ahí las redes sociales En las que hago Streaming todos los días Es Facebook Gaming También hago en Twitch Para que sepan Bandita Estamos también En Instagram Tik Tok Para que vayan Y nos sigan Está ahí en la descripción Por favor Apóyenme Con un comentario Con un like Con lo que gusten Bandita Ayúdenme Por favor A seguir creciendo Vamos por esa placa De los 100 millones Claro que sí 100 millones A la ver No de los 100 mil De los 100 mil Tampoco tanto Tampoco tanto Nos vemos bandita Pásensela super cool Esta historia continúa Nos vamos banda Chao chao Chau